Música Ya muy bien, pero tú también, pero tú también ha hecho falta, Miguel, también ha hecho falta, pero te lo han pitado Música Hola, me llamo Antonio, alias Peque, y juego en el palo, y hemos perdido contra Selección Malagaña 96, pero ahora jugamos contra otros, contra Priego, y seguro que vamos a ganar Un saludo a Fútbol Carraco, punto com Música Esta noche de luna llena, y te diré que eres la más bella, de mi jardín tú eres una rosa, la flor más hermosa, que pude tener las flores Hola, yo me llamo Doma, y soy del equipo Málaga, de Selección Malaga de 96, y hemos ganado el palo, y le doy a los Fútbol Caracas, punto com Música Niña de mis amores, dime que yo Podré toda la vida compartir tu amor Acariciar tu cuerpo como a la flor Que acaricia la brisa de la... Es el paseo de la ropa, no te pareció Es el paseo de picao ¿Cómo lo voy a pedir picao? Sí, a ver, es el pico ¿Qué te vas a ir a cobar? Ah, hacemos ruedas para abajo. Ah, ruedas de lecho. Cinco arriba. Cinco abajo lo ponemos. Hola, me llamo Ismael, juego en la selección de Mala del 96, hemos ganado el palo de 11 puntos, estamos jugando ahora mismo el Able Star y mando un saludo a fútbolcarrasco.com. Me diré que eres la más bella, de mi jardín tú eres una rosa, la flor más hermosa que pude tener. Ahora nos buscamos Nacho a Sergio otra vez y Sergio nos ofrece. A ver, vamos a ofrecernos, si hemos sacado la pelota a la jugada de antes, muy bien. Y has llegado tú hasta abajo después otra vez. Vaya, a ver, venga, refrescaros y alzalos agua todo en la cabeza. Venga, vamos. Y cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y gano yo. Y ahora vete, 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 vete. Vete y pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Te lo agradezco, corazón, pero no. Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va. Da bien, da bien, da suerte a lo que sientes. Si no lo haces, mala suerte, porque al final, si no lo ves, puede que no me escuches. Pero lo diré que hay cuando salga el sol y llegue la mañana. Yo volveré a tu lado, a tu lado, con más ganas y ahora. Vete, 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 vete. Vete y pásatelo bien por nosotros dos. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. Hola, soy Arón, juego en el Clínica Rincón y estamos jugando a los bolestades. Mando un saludo a futboscarrasco.com. Mira, niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Tengo conciencia del daño que te hice. Pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste. Pensar que fue coraje, no fue nada más que miedo. Miedo. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Hola, soy Jorge. Estoy jugando en el Clínica Rincón. En el All Star y mando un saludo a los de futbolcarrasco.com. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. No hago otra cosa que olvidarte, corazón. Por la mañana temprano y luego en la tarde, en la noche. Cuando estoy en el vacilo, no puedo nada más que olvidarte, corazón. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo no tengo que dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, corazón. Pero no, ya te he dejado aparte. Ahora ya no necesito más de mí. Yo ya logré dejarte aparte. No me vale que me vengas así llorando. Te lo agradezco. A tus ojos lindo, tu cuerpo bello. Comida, niña, pero no. Al lado mío, siempre, corazón. Vamos a buscar siempre el paso más fácil. Si no tiene balón, tiene que seguir trabajando en ataque. Tiene que trabajar, a ver, linda. Si me cubre la línea, hacemos puerto atrás. Dani, no le entiendes tanto el juego. Pero al final no te empiezo, ¿no? Digo, así, que al final te la quita. Digo, no. Dani, levanta la cabeza. Mira, no hay nadie. Quiero jugar 1-1 cuando uno se lo juega. Quiero jugar 1-1 cuando uno se lo juega. Quiero jugar 1-1 cuando uno se lo juega. Juega 3-1 cuando uno se tiene, ¿vale? Si hay penetración, juega 3-1. Venga, vamos, ¿eh? Oye, estamos comiendo los pases con dos pasos. Dos pasos y las del aire. Mira, estoy mal. Venga, vamos, vamos, vamos. Dale for you. Only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Drink yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Somos los de Clínica Rincón y mandamos un saludo para...